¿Cuántas veces se te ocurre una idea que de momento te parece magnífica y después por inacción o por dejarte atrapar por la rutina diaria, la dejas escapar para descubrir tiempo después que a otro se le ocurrió lo mismo y está obteniendo beneficios con tu idea? Y otras tantas decides que esta vez sí y comienzas a desarrollar un concepto y en el camino lo comienzas a cambiar, a cambiar, a cambiar hasta que se transfigura tanto y pierde todo el sentido y ya no sirve. O a veces arrancas con entusiasmo y esa vocecita interior te abruma con pensamientos limitantes, con creencias, con ideas de que tú no puedes y terminas abandonando. ¿Quieres saber cómo dominar ese saboteador interior? Quédate conmigo en este InspiraTip y te cuento cómo. Nos cuenta una antigua historia árabe de un hombre llamado Hafid que pasaba mucha necesidad ya que con su trabajo no producía lo mínimo para sobrevivir y su situación era cada vez más precaria. Hafid veía con algo de envidia que su vecino, haciendo mucho menos que él, vivía con holgura y disfrutaba de los placeres de la vida. Así que un día decidió espiarlo, saltó el muro de la casa y a través de la ventana descubrió cuál era el secreto. Su vecino tenía un genio que le cumplía todos sus deseos. Así que Hafid, al día siguiente, decidido a cambiar, se acercó a su vecino y abiertamente le contó que sabía su secreto y con mucha humildad le pidió su ayuda. El vecino, un hombre de buen corazón, le cedió la lámpara por un tiempo, ya que haría un viaje largo y no iba a necesitarla. Pero antes le advirtió que debía ser muy cuidadoso, muy inteligente y muy sabio para sacarle verdadero provecho al genio de la lámpara. Hafid, un poco apurado y deseoso de resolver su situación, no le prestó mucha atención a las palabras de aquel hombre. Así que una vez en su casa y sin pensarlo mucho, procedió a frotar la lámpara. De inmediato y con un escándalo salió de aquella pieza diminuta un enorme genio. El que frote la lámpara podrá pedir todos los deseos que quiera. Solo una condición debe aceptar. Por cada deseo tendrá dos más a su disposición. Pero si un día no ha de pedir alguno, su cuello probará mi espada por no saber usar este poder que se dio tórica. Hafid, lleno de entusiasmo y sin pensarlo mucho, aceptó las condiciones del genio. Y así los primeros días fueron fantásticos. A cada momento tenía un nuevo deseo y con cada deseo las posibilidades de pedir dos más se multiplicaban. Pero en poco tiempo los deseos se fueron acabando. Ya no sabía qué más pedir. Corto de ideas y amenazado por la sentencia del genio, comenzó a pedir un día que le construyeran una piscina y al día siguiente que se la quitara. Que le construyeran una casa en la playa y al día siguiente que la desapareciera. Pero eso no solucionó el problema porque cada deseo daba cabida a dos más. Desesperado y ya sin saber qué hacer, decidió volver a donde su vecino para pedirle consejo. Afortunadamente, éste ya había regresado de su viaje. El buen hombre, al escucharlo, riéndose a cada cagada, le dijo Creo que has aprendido la lección, mi querido Hafid. A ver, ve y pídele al genio que abra un hoyo hasta el centro mismo de la tierra. Después, pídele que construya una columna que llegue hasta el final del hoyo. Y después, pídele que baje por esa columna y vuelva a subir indefinidamente hasta que tú desees algo distinto. Y siguiendo los consejos del vecino, así lo hizo Hafid. Y fue como el genio cansado de subir y bajar más de mil veces por aquella bendita columna, no le quedó otra alternativa que volver a su lámpara y acceder a satisfacer los deseos de su amo solo cuando lo necesitara y sin una amenaza perenne. Esta historia me gusta mucho porque tiene tres enseñanzas muy interesantes. La primera enseñanza tiene que ver con la importancia de un mentor. Hay momentos en los cuales nos toca espiar un poco lo que hace la gente que está logrando los resultados que nosotros queremos lograr. Aprender a pedir con humildad y modelar sus buenas prácticas. Porque un buen mentor nos dará las herramientas necesarias, nos dejará utilizarlas y estará allí para darnos el consejo pertinente cuando nos atoremos en el aprendizaje. La segunda enseñanza tiene que ver con la liberación del pensamiento creativo. Sí, es necesario liberar a ese genio que llevamos dentro y que nos permite soñar, crear, innovar, aprovechar nuestras experiencias y todos nuestros recursos. siempre con la salvedad de que tiene que llegar un momento para la acción y aprender a canalizar esa creatividad para que la idea, 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 idea constante no nos vaya en contra. Y justamente de eso se trata la tercera enseñanza. Aprender a centrarnos. Una vez que una idea nos atrapa, nos apasiona, puede nos centrar toda nuestra energía creativa en pos de esa idea en particular, sin dispersarnos. La metáfora de subir y bajar por esa columna es maravillosa y nos recuerda el respirar profundo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Es poner el genio a nuestra disposición, meterlo en la lámpara por un tiempo y solamente salga cuando nosotros lo necesitamos. ¿Sabía que agafir significa sabio? Sí, y es de sabios aprender a preguntar, a tener la humildad suficiente para modelar a quienes saben más que nosotros, para experimentar con nuevas herramientas y equivocarnos sin juicios, pero sobre todo, para aprender de todos esos errores. A ver, ¿y tú? ¿Qué esperas para liberar ese genio? Esas ideas que están allí y ponerlas al servicio de la humanidad. Y si te gustó este inspirativo, compártelo con tus amigos. Y recuerda seguirme por mis redes sociales y visitar mi página inspiradoresonline.com y entra en la web. ¡Gracias!